¿Dónde vives? Eso no puedo decirlo. En tu situación es mejor que no me apuntes nada. Don Ramón Tell, qué lujo de tenerlos aquí en Marbella. Y la verdad es que esta propuesta de que vengan los directores a presentar las películas, me parece de verdad que tendría que ser casi obligatorio, porque sentiría un poquito más de cercanía con los artistas, porque esto todo es un arte crear y dirigir películas de este calibre y apoyar el cine español. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, aparte me encanta. Es decir, el contacto con el público, ya desde mi primera película, ya lo hacía desde jóvenes. Y nada, espero que hoy en Marbella el público esté muy activo, preguntando al final, haciendo coloquios, y así tienes un contacto cercano con la gente. La verdad es que el título me ha impactado muchísimo, porque nosotros escuchamos mucho el día a día cuando hablamos de destruir el mundo, de lo que más quema lo estamos haciendo los hombres. Y justamente cuando escucho el título me llama mucho la atención. Viene de aquí, viene de aquí. Yo es que estoy contigo, en el sentido de que ves las telenoticias y ves toda la cantidad de violencia que hay por el mundo, que si decapitados, que si gente que la queman viva, que si terrorismo global, así gratuito, que no sabes por qué es. O sea, llega un punto que no sabemos ya discernir lo que es casi realidad y ficción. No sé, me parece que estar viendo como una película, ¿no? De hecho, antes me acuerdo las de Snuff Movies, ¿no? Que se ha hablado como una cosa muy rara y tal, y ahora lo tienes en YouTube, lo tienes en todos lados, en Internet, o sea. Y la película parte de esta reflexión, hasta qué punto estamos ya en un punto sin retorno, o si todavía hay la redención para el ser humano. Ese es el tema de la película. Hablar un poquito de la película, te has encontrado con mucho obstáculo a la hora ya de la puesta en escena, no solamente por el presupuesto, que he escuchado por ahí que tenías muy poco presupuesto, o sea, que has hecho un milagro, ¿no? Esto es como la obra de los PES y... Sí. Que has hecho, vamos, de los PES. Bueno, cuéntame un poquito de presupuesto, para que nos cuenten también un poquito los telespectadores. Se filmó... Se filmó en 21 días. Eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque, claro, son cuatro semanas, es muy poco tiempo, y en ese sentido, pues, casi era un rodaje express. Y, bueno, es muy importante la colaboración de los actores, ¿no? En ese sentido, pues, tanto Daniel, o Sergio Pérez Mencheta, o Priscila Delgado, o Andrew Tarbet, pues, todos estuvieron muy, muy atentos a ir rápido, ¿no? A intentar, pues, estar en el personaje, a decir si se podía rodar una toma mejor que en dos. Porque, bueno, en fin, sí, aclaro, aprieta, pero, bueno, con los que tenemos pasión por el cine, pues, claro, si no tienes la oportunidad de ser uno de los agraciados de los grandes presupuestos que hay en España, que se mueven muy pocas películas por ahí, pues, los demás somos luchadores, ¿no? Y, bueno, dentro de estos cineastas, luchadores, pues, pues, yo intento hacer el cine que me gusta y el que creo que puede interesar al espectador. ¿Cómo ha sido dirigir esta película? Bueno, ha sido un reto por esto, ¿no? La verdad es que la película es fuerte en ese sentido, porque, claro, se habla de la violencia. Yo quería que la violencia también fuese un poco dura, dura en el sentido de que el espectador se la sintiese viva, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a películas de Hollywood donde se matan a diez personas en la primera escena y no pasa nada, ¿no? Y, en ese sentido, si querías hacer una reflexión, tenía que intentar impactar, ¿no? Para que ese impacto, pues, tú puedes un poco pensar y reflexionar y salir de la sala y preguntando, pues, hacia dónde vamos y qué es lo que está pasando, ¿no? Y, en ese sentido, la película, pues, bueno, narra sobre... está ambientada en México, la rodé en Cataluña, es una cosa, ya sé, totalmente inusual y rarísima, pero, bueno, hemos hecho un gran trabajo de ambientación, un gran trabajo de lo que ellos llaman la narcocultura, en el sentido de, pues, todo lo que es la iconografía de la Virgen de la Santa Muerte, la música, los narcocorridos que se narran. Creo que todo el mundo que ve la película se queda totalmente impactado y extrañado de que esa película se haya podido rodar aquí, y es así, incluso hay exteriores, pues, un taco stand y tal. Entonces, bueno, la dificultad venía un poco para intentar hacer verosímil ya la propia idea totalmente loca de hacer una película ambientada en México, en la frontera con Estados Unidos, y rodarla en un pueblecito al lado de Barcelona, ¿no? Entonces, eso fue un gran esfuerzo, pero creo que salimos bien. Bueno, casi pongo ya, vamos, después de tanto, ¿verdad?, de tanto trabajo, ¿no? Porque esto, claro, cuando hay mucho presupuesto, pues, venga, la tira de presupuesto, pero con tan poco presupuesto, pues, la verdad es que tiene mucho más mérito que cuando lo hay, ¿no? Y me ha parecido muy interesante también cuando he escuchado comentarios de que había notas de humor, y de, bueno, un secuestro, ¿cómo puede haberlo? Hay mucho cambio de lo que es algo muy intenso, ¿no?, a otro tema que es más sentimental, más espiritual y más... Sí, sí, hay humor negro, hay cierto humor negro en la película, no mucho, pero hay, ¿no? Luego hay mucha tensión, más que nada es un trío psicológico, aunque hay esos puntos de violencia, pero lo más importante es la violencia interna, ¿no?, la violencia interna entre los personajes, la situación tensa que se va manteniendo a lo largo de toda la película, ¿no? Pero, bueno, no, en ese sentido, yo lo que veo es que la gente participa mucho de la película, ¿sabes? O sea, yo cuando he estado en los pases, a ver qué pasa hoy en Marbella, ¿no?, pero en los pases que he estado, pues en Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, ves cómo la gente está ahí suspirando, gemiendo y tal, y dices, ostras, ves cómo lo está participando mucho, ¿no? Están ahí metidos en ese hangar y sufriendo y viviendo lo que les pasa a los personajes, ¿no? Bueno, háblame también del reparto, porque has mencionado a algunos, pero no a todos, entonces, para conocer un poquito más desde tu punto de vista, ¿no?, y el conocimiento que tienes acerca de ello, que por eso que lo has elegido, ¿no? Sí, bueno, el reparto, yo estoy muy contento, era fundamental, porque, claro, son cuatro personajes encerrados, prácticamente, y, claro, los actores, pues, tenían que dar, pues, pues, todo, ¿no? El protagonista es Daniel Faraldo, que es el autor del guión, que es un actor que vive en Los Ángeles, que ha participado en todas las series de los 80, desde el equipo A, MacGyver, Coche Fantástico, etc., etc., películas con Steven Seagal, y, bueno, y es un amigo mío que conocí hace años, él vive en Los Ángeles, y ese es el protagonista, ¿no?, que hace los sicarios así de toda la vida. Luego está Andrew Tarbet, que es un actor americano afincado en Barcelona, que se le ha podido ver, por ejemplo, en Exodus, de Ridley Scott, que se rodó en España, y luego está Sergio Pérez Mencheta, que la gente, pues, lo conoce, pues, más de la televisión, desde los tiempos de la serie de clase, o desde Isabel, o ahora mismo está haciendo otra serie, el Ministerio del Tiempo, está haciendo ahora mismo, bueno, y es un actorazo, o sea, es un Sergio, es un actorazo, la gente verá que es un gran cambio, ¿no?, porque yo creo que no están acostumbrados a ver un Sergio tan potente como se ve en la película, y luego el descubrimiento, que es la niña, que es Priscila Delgado, que algún espectador, pues, lo puede reconocer de Los Protegidos, que es esa serie de hace unos años, y ahora, pues, bueno, la película, pues, hace un papelón, de niña secuestrada, pero muy inteligente, o sea, no tiene nada de tonta, intenta ver cómo puede manipular con los secuestradores, ¿no?, y futuramente estará en la película Pedro Almodóvar, también, o sea, que yo creo que vale la pena descubrirla en esta película, ¿no?, esta serie, una crack, esta chica. Bueno, qué interesante, todo lo que me cuentas, estaría hablando contigo todo el día, pero bueno, hay más medio, hay más medio que esta que también esperaba, Terramo, y ya es trabajando en algún otro proyecto? Sí, 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 tenemos un guión, ya ha terminado, y ahora estamos buscando todo el dinero, o sea, es una adaptación de una novela, de un autor que se llama Andréu Martín, que se llama Sociedad Negra, y bueno, lo vamos a rodar en Barcelona, y es un thriller, también, con mucho humor, y, oye, pues no estaría mal, es sobre la mafia china, la mafia china. Aquí hay de todo. Sí, tenéis de todo, bueno, ya me da un paseo, a ver si veo algo interesante, ya me gustaría, porque bueno, tiene mucho nombre Marbella, y me quedo a dar un paseo por la ciudad. Bueno, pues estupendo, Ramos, ya sabes que estamos encantados de tenerte aquí, y esperamos que, bueno, que esta película, o algunas escenas, se grabe aquí en Marbella, para seguirte más de cerca. Así de verdad, enhorabuena, esperamos que esta película, pues consiga, todo lo que tú hayas proyectado, nunca mejor dicho, y que bueno, tengo mucho éxito, muchas gracias. Muy bien, y espero que la gente disfrute la película en Marbella, la puede ir a ver en el Cineteatro Goya. Gracias. A ti. A ti.